Hasta el 15 de enero se adelanta el proceso de selección de más de mil docentes y directivos que llegarán a 19 municipios de Antioquia para el inicio del año lectivo 2021. De forma presencial, regulada y virtual avanzan la gobernación de Antioquia hasta el 15 de enero las audiencias públicas para garantizar el nombramiento de mil 49 docentes y directivos. Lo que buscamos es que ya no sean plazas provisionales sino personas en un empleo permanente, es decir, en carrera administrativa. El personal seleccionado ingresará en un periodo de prueba y se posesionarán durante este mes. Son las personas, es importante aclarar, que se inscribieron en 2019, es decir, ya no hay proceso de inscripción y las personas que se inscribieron están en proceso de selección. Son 19 los municipios con enfoque territorial a los que serán destinados los docentes y directivos elegidos. En colchones pétalo, con voz con espaldar y descuentos de hasta el 60% en referencias seleccionadas. Esta Navidad, renueva tu descanso y aprovecha nuestras oportunidades de pago.